Bueno, muchas gracias por venir a mi de hoy. Voy a hablar un poco sobre el objetivo que tenemos, que es adquirirnos conocimientos teóricos prácticos que resultan indefensables para el óptimo desempeño al participar en el sistema acusatorio administrativo, administrativo, empresarial o moral, debido a la actualización. Les voy a visitar a los que están aquí en esta mesa, principalmente al diputado federal y diputado ciudadano Víctor Manuel Sánchez Dolorza. También tenemos al presidente de la Pesla de Inspección de Abogados y Autistas, el licenciado César Marínez Fuente. Otros organizadores del INDED son el maestro Mario Guayo, presidente y diputador del Colegio Baja de Abogados ACER. También tenemos al maestro Martín Jiménez, que viene en representación del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio Baja. Al maestro José Jesús López, representante legal de la red norteamericana. Y por último, al comandante Javier Julio González, jefe de la unidad criminalística y seguridad pública de Trabajadores. En estos momentos le pasamos la palabra al diputado Víctor Sánchez Arosa. Muchas gracias, les agradezco mucho su presencia esta mañana. Todos nos damos cuenta del gran problema de implementación que se ha presentado en todo el país en el nuevo sistema de justicia penal. Y ante esa situación hemos visto prudente, como ustedes también fueron testigos, que en el municipio local implementamos una serie de ejercicios de foros, de seminarios, de informados, para estar realizando con expertos, con académicos, con funcionarios, esta implementación del nuevo sistema de justicia penal para buscar un trato personal. Pues como ha dicho, que le ha dicho una palabra, en el tema legislativo es muy importante revisar qué es lo que está pasando en nuestro país. Y sobre todo, hoy que ante los problemas que está habiendo la implementación, pues muchos actores están tratando de regresar y poner los ojos en el legislativo. Y obviamente también el legislativo tendrá mucho que decir en esto. Y este Congreso Latinoamericano, este primer Congreso Latinoamericano, tiene ese objetivo, tiene esa función de revisar si efectivamente es pendiente o hay pendientes todavía en el legislativo. Recién se aprobó una reforma constitucional en materia de justicia cotidiana precisamente para que haya una ley nacional en materia de medicamentos alternativos de solución de controversias, pero ahora en materia familiar y civil. Hay que tener una ley nacional nada más en materia penal en cuanto a justicia alternativa. Y bueno, se ha discutido muchísimo, uno de los temas torales que habrá que realizarse en este Congreso Latinoamericano es sobre la prisión preventiva oficiosa. Hay una reforma, una propuesta de reforma inceptiva para incrementar estos delitos que pudieran tener también prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, este Congreso Latinoamericano es muy oficioso, que llevará a cabo una semana de trabajo, agradezco a quienes involucraron a sus instituciones a apoyarnos, sobre todo a los que están muy presentes, el Congreso de Guadalajara, el Congreso de Zapopan, el Congreso de Laquepaque, las universidades, la Universidad de Valle de México, el Epleo y otras universidades que apoyaron de una u otra manera y otras instituciones que ahí ustedes tendrán la información. Y bueno, se prevé más de 26 conferencias magistrales, varios talleres, técnico prácticos, vendrán expertos de Colombia, España, Costa Rica, expertos nacionales y la mayoría de los expertos regionales o locales que ustedes ya los son. Sobre todo, les interesan mucho los expertos latinoamericanos, que nos llevan varios años de experiencia. Y bueno, participaremos en la Universidad de México, participar en la Academia de Cuatro de la Universidad de México, estudiantes de Derecho y alabados. Entonces, creo que es un buen momento para hacer el análisis. De mi parte, la experiencia y lo que nosotros buscamos es analizar en la materia legislativa que pendientes y siempre salen con las leyes o llevar propuestas al legislativo o no, o llamarlas, realizar propuestas a las instituciones que están operando la implementación. Pues de mi parte, agradecer a todos los que se sumaron, agradecerles a ustedes, y todavía pues, pues, yo creo que se le hace la invitación a hablar de las instituciones de la ley, para que se lea este congreso, que seguramente tendrá que ser muy interesantes. Le dejo los de la palabra a la red latinoamericana de abogados penalistas para que nos expresen cuál era la expectativa desde la red latinoamericana de este congreso, de este primer congreso latinoamericano de nuestro sistema de noticia penal, y de sus manos en Ciencias Fuerzas. Adelante, maestro José Álvarez. Muchas gracias, señor diputado. Gracias a los medios de comunicación, quienes definitivamente juegan un papel importante también en la tarea que ahora nos atalle. A través de ustedes, como la sociedad civil, se entera de los proyectos que se están haciendo, y quiero destacar la inquietud y la disponibilidad del diputado federal, Víctor Sánchez Orozco, en apoyar este proyecto cuando nació en el mes de noviembre de 2016 en Colombia, precisamente en Medellín, ante una plática de varios operadores públicos que nos encontrábamos viviendo nuevas experiencias y, sobre todo, aprendiendo de los colombianos que ya tienen un poco más de tiempo en este sistema. Nosotros vemos que México, a partir de la reforma que entró en vigor en el 2008, como el sistema de justicia penal, juicios orales, cambió. Para bien y para la implementación de este sistema, se tuvo que analizar desde una perspectiva más clara cómo hacer justicia de manera más pronta. definitivamente estamos experimentando nuevas incidencias y aprendiendo todos los operadores políticos desde ministerios públicos, defensores, jueces magistrados. Pero también nos encontramos con que hay una problemática seria en la implementación a partir de la constante capacitación que deberíamos tener todos, y vuelvo a operadores políticos y la propia sociedad civil. Y ahí que este proyecto nació con el ánimo de capacitarnos, de estar a la altura y a las condiciones precisamente de este nuevo sistema que está implementado en Latinoamérica, y que creemos tener la confianza en que va a funcionar. Hoy por hoy, la sociedad civil en ocasiones luego tiene una apreciación distinta y hasta distorsionada de los casos que se dan en concreto cuando una persona resulta ser detenida y puesta en libertad, sin tomar en consideración que existen situaciones ajenas a los propios juzgadores que definitivamente tienen que ver con la operación del nuevo sistema y la falta de capacitación del mundo de ellos. Yo creo que con este proyecto que se sumaron varias organizaciones quienes están aquí conmigo presentes, le agradezco, y desde luego que también a través de la difusión que se dé a este evento, queremos poder mejorar, que este sistema funcione de la mejor manera. Vendrán con ellos de Colombia, Costa Rica, congresistas de Ecuador, Paraguay, Panamá, a dar su experiencia, a dar los conocimientos, y con la mejor intención de que nuestro sistema opere definitivamente de la mejor manera, basados en las experiencias que ellos ya tuvieron hace unos años. Creo que uno de los objetivos primordiales de la reforma del 2008, y que gradualmente se fue implementando en los estados hasta 2016, es que en este sistema el objetivo es que se establezcan los hechos, se proteja a los inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y que se reparen los daños. Es una nueva idea, es un nuevo sistema que tiene por objeto garantizar, desde luego, el tema del principio de inocencia, presunción de inocencia y otros datos principios de derecho. No quisiera apuntar más en esos temas porque aquí tengo otros compañeros que intervendrán, pero lo que sí quisiera dejar muy claro es que invitamos no solo a los operadores políticos a participar en este Congreso, sino a la propia sociedad, a las personas que se quieran involucrar en estos temas que no son ajenas a los mismos, ni son propios operadores políticos. Todos vivimos bajo un marco legal, bajo un estado de derecho, y creo que en la medida que nosotros estemos capacitados para ejercer nuestra función desde el Ministerio Público, Fiscal, Operante, Defensores, Jueces y Magistrados, daremos buenos resultados a la sociedad. Muchas gracias y hago una extensa invitación a todos ustedes que nos acompañan y que también a la sociedad civil se integre a este periodo. Gracias. Bueno, ¿algunas preguntas o antes que nada, ¿quiere, de tus gráminas, quiere mencionar algunas palabras? Bueno, a nombre del Sindicato de Académicos de Luis Herrera Vargas, como integrante del profesor, le damos la palabra también a alguien que es un académico, el doctor E. Martín N. Sartorre, para que nos expresen desde el punto de esta académica, y es lo que se esté a la hora de la expectativa de este congreso de la comunicación. Muchas gracias. En la Universidad de Guadalajara, tanto los académicos en materia de la docencia como en el sindicato se están muy preocupados por la capacitación y por una correcta implementación de todo el sistema y hemos estado apoyando todos los proyectos como este que establece el doctor Víctor Sánchez para la mejor implementación del sistema y lograr ese cambio que se quiere en la sociedad. Sabemos que es un cambio cultural lo que se está haciendo, no es un cambio de normas, sino es un cambio de forma de vida que la misma sociedad tiene que irlo viendo y este va encaminado para todos, tanto a la sociedad como a los diferentes operadores del sistema. Por eso es muy importante, por eso se ha apostado a que este foro funcione, a que este foro proyente y dé resultados en cuanto a la apreciación que se tiene en América Latina y en algunos países de Europa acerca de cómo se ha implementado el nuevo sistema. En este Congreso tendremos ponentes de diferentes partes de América Latina y de Europa que expondrán sus experiencias y será muy útil esa retroalimentación y ese intercambio de ideas con los que estamos aquí del Estado de Jalisco porque somos los que hemos estado implementando y es donde tenemos el mayor interés, al menos los que estamos aquí localmente, nos interesa mucho el Estado sin descuidar lo que es la nación, sin descuidar todo México. Pero si impulsamos correctamente el sistema aquí del Estado, vamos a salir ganando y México va a salir ganando. Por eso quiero invitar a la sociedad y a todos los abogados, a todos los profesionistas que de alguna u otra manera están metidos en el área forense a participar en el Congreso, a hacer sus aportaciones, en la discusión que se va a abrir después de cada conferencia magistral y por qué no hacer una retroalimentación que posteriormente ya se verá para que el diputado haga un poco nuevas políticas encaminadas a que se vayan mejorando los sistemas de justicia. Muchas gracias, doctor Noticias de la Torre. También le damos la palabra al maestro Mario Aguayo Arechia, quien es presidente, legislador del Poderio de la Barrio de Arbados y Asión Civil. Muchas gracias a todos los días. Gracias a todos los días. Yo, por ser muy breve, creo que ya antes ya ha dicho lo interesante y lo transparente de este evento. Creo que los nuevos operadores de un sistema penal, tanto de Fiscalía, tanto de la Unión Europea, tanto de la sociedad civil y los abogados de la indigación, estamos inmersos en una necesidad de actualizarnos en nuestro nuevo sistema penal. Es un programa ambicioso. Yo he hablado desde la parte de los colegios de abogados de Jalisco como parte de su federación y todos los colegios están muy interesados que la sociedad también nos preocupen con las universidades y todos aquellos que de alguna manera estén en contacto con la impartición y la justicia se acercan a este trascendente evento que hoy por hoy, recuerdo que Jalisco en los últimos años no se ha tenido un evento en este momento. Creo que además se ha pensado también de que cualquier persona pueda acceder a este Congreso Internacional los colegios son muy económicos y creo que es una excelente oportunidad para que todos los que tenemos un conjunto nos actualizamos en este momento hasta el momento que nos acompañe. Muchas gracias. Y con él terminaríamos esta intervención y pasaríamos una ronda de preguntas y respuestas aquí en el general. Muchas gracias a todos por venir, buenos días. A nombre de la Comisaría de Estudio Pública de Tonalá vengo de la presentación de mi comisario Miguel Ogañorosco y para nosotros es muy importante todos estos eventos que se hacen para la capacitación en el nuevo sistema de justicia ya que es parte importante del policía en su etapa como primer respondiente además de todas las situaciones y todos los cambios que ha habido en el nuevo sistema en el Código Nacional de los procedimientos funcionales y en las instituciones y por eso que para nosotros cuando nos hacen la invitación inmediatamente aceptamos para poder colaborar en la parte que a nosotros nos corresponde en toda esta capacitación y esta promoción para que toda la gente y la sociedad estén enterados y sobre todo los compañeros de todas las operaciones también existen en la vida. Muchas gracias. Pues haríamos una ronda o todas son las posiciones necesarias de preguntas y respuestas y a través de la publicación también es una manera de la militaridad. ¿Cuáles serían las principales dificultades que se han detectado con la implementación y en los casos en los que se aplicaría el tema toral de este Congreso que es la misión preventiva oficial que se estaría analizando? Sí, bueno. Ustedes saben que la implementación se han tenido serios y graves problemas a mí me toca incluso para superar la mesa de trabajo de la policía penal visitando a la persona y ahí hemos tenido realmente varios funcionarios de la comunidad nacional y ahí es el comisionado o el comitério del objetivo de la Comisión Nacional de Fibra Pública quien es el que lleva adelante ahora la implementación de los sistemas en vez de ese tema que se puede ya que puede funcionar porque tenía un término legal para que existiera y bueno hay varios problemas que se están enfrentando uno es la falta de capacitación ustedes saben que por ejemplo se han lanzado encuestas en el análisis se ha diagnosticado cuál fue el resultado de esa capacitación y al final por ejemplo uno de los labores que siguen siendo bienes es la policía las policías pediativas siempre tiene un gran problema de capacitación y bueno eso es para empezar de ahí para allá no sería lo más grave de bien adelante todos los demás operadores tienen serias deficiencias en la capacitación procuradorías o fiscalías no es eso se va a lo que se va a hacer en el caso del entero también los abogados de personas para cuidados también los abogados de los oficios por supuesto que por ejemplo este congreso ayudará mucho a que esa capacitación se materialice y que por supuesto pues hay que necesitar implementar una mejor capacitación luego entonces también otro de los problemas es ustedes saben que la reforma constitucional tiene un objetivo fundamental disminuir la impunidad y ahora se está implementando por esas deficiencias sobre todo en la operación de la implementación pues está habiendo que el riesgo de que se implemente la autoridad sobre todo en los delitos de alto impacto o los delitos graves homicidios ejecuciones desapariciones etcétera y ahí es donde también este congreso nos ayudará a ver las experiencias sobre todo exitosas por ejemplo Colombia es uno de los pocos países que el tema de homicidios ha podido distinguir el índice de homicidios entonces tenemos que revisar eso para hacer llegar a esas conclusiones tanto a los operadores a las instituciones como en el tema legislativo en cuanto a la prisión preventiva oficiosa pues los expertos académicos y sobre todo las experiencias de otros países nos dicen que la prisión preventiva oficiosa no es la falsedad y la solución al contrario las experiencias son de que en países como México la prisión preventiva oficiosa o por decir la prisión preventiva como obligada en ciertos casos los delitos vamos a ir de alto impacto grave aquí en México la experiencia que estábamos excedidos en la prisión preventiva y que se estaba focalizando la prisión preventiva en delitos que no militaban vamos a decir prisión y en delitos por ejemplo de robos que no eran cuantiosos etcétera es ahorita que se está implementando las dos grandes hipótesis que tenemos que analizar es si es necesario que se implemente en más delitos la prisión preventiva oficiosa o lo que se necesita es que se implemente de mejor manera los sistemas de policía y si la falla está en el superador eso es lo que estaremos escuchando y analizando con los expertos y a las conclusiones no quiere decir que todos estén de acuerdo pero las conclusiones que se han llegado estaremos haciendo las llegar yo ahí ampliaría un poco de cosas por ejemplo la implementación costó 21 millones de pesos y sin embargo esa capacitación esa implementación pues hay una serie de errores que se cometieron desde la corrupción en la capacitación desde la corrupción en la infraestructura entonces y de que ese recurso se gastó los 9 9 de cada 10 pesos se gastaron los últimos 4 años eso que quiere decir que esos recursos muchas veces se gastaron de manera acelerada y ágil para tratar de cumplir con los términos y ahí se cometieron pues errores a la hora de invertir el sobrepuesto el problema de la coapestación el problema que se lo ponen los policías habría que analizar por ejemplo también estaremos escuchando los resultados para ver si es necesario avanzar con la economía de las fiscalías de su propiedad de todo el país fortalecer los institutos de ciencias forenses por ejemplo hemos presentado una propuesta de crear un banco nacional de huellas en ética y hay por ejemplo Estados Unidos un laboratorio genética y eso dentro de otras fortalezas por ejemplo darle autonomía a las hechas fuertes fue la propuesta legislativa que ya hicimos y por supuesto no vamos a comparar la autoridad sobre todo de los que más están acelerando a la sociedad ahí yo dejaría la respuesta pero si hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención de alguno de los que más es que es lo suficiente en lo que se ha aplicado es como se llama comparación de diagnóstico o se les ha echado la duda del sistema de vicios y de malas prácticas y de muchas cosas que ya se arrastraban y que era parte del estatutivo del sistema profesional sí bueno yo creo que si es un buen momento porque incluso estamos a días de un año de que se le fue en todo el pero a nueve años casi de que se empezó la implementación entonces yo creo que si es un buen momento para hacer análisis porque la realidad la experiencia que hemos visto en el legislativo es que en todo el país van muy bien muchas instituciones es decir están no es que se le esté echando la culpa sino que en realidad lo que se está visualizando es que a la hora de implementar se están alocando mis que se tenían de los mismos operadores de antiguos sistemas sin que no hay un cómo implementar por la falta de capacitación por la falta de modelos de gestión que no se han implementado de internet y entonces lo que están haciendo muchas instituciones es tratar de culpar o incluso a las leyes o incluso a a a cargar en implementar con modelos arcaicos o anacrónicos que ya no están para luego están queriendo en muchas instituciones en las fiscalías queriendo hacer las cosas como anteriormente se han entonces eso no va a dar resultado de lo que se trata o de lo que se intente que implementen los modelos exitosos con el nuevo modelo y sobre todo también una de las cuentas pendientes más fuertes es que nos está imputando debidamente la justicia alternativa o los dependientes alternativos donde se tiene que despersonalizar la mayoría de asuntos que atañen al tema penal si bueno hay que decirlo con toda claridad como ya se hicieron las reformas actuales la reforma parlamentaria ahora ya evidentemente ya no es como el tema más importante no lo que va a llegar evidentemente en septiembre tenemos reformas de la legislatura federal y es cierto también los tiempos electorales que eventualmente son fatales y son muy desiguales para el tema legislativo van a complicar mucho llevar adelante reformas legislativas importantísimas por ejemplo hoy se estaba casi sepultando el tema del mando mismo el mando único como se ha querido llamar en algo hay consenso pero es una reforma que atañe nada más de manera los derechos humanos analizar el tema de los exámenes de confianza etcétera y nos está hablando porque eso también trasferir una modificación legislativa que si es necesaria para ver los municipios más vulnerables que tienen policías que no tienen sus mínimos derechos que tienen la misma profesionalización no va a poder modificarse ni se podrán estar los estándares que se requieren del nuevo modelo de justicia penal y no tenemos nueva legislación para el tema de seguridad entonces si se nos están poniendo los tiempos pero si hay voluntad política de las acciones parlamentarias si se podrían sacar las reformas más importantes de aquí a siempre que es cuando empieza ya realmente empieza en septiembre pero sabemos que ya las reformas entraríamos en diciembre siempre ya oportuno porque muchas de estas iniciativas ya están ahí incluso ya están los dictámenes listos lo único que se mantiene es la voluntad y condenso para llevarlas adelante y bueno ahí hemos llamado a las fuerzas políticas a que no politicemos este tema de seguridad y de justicia y que independientemente de la ruta política que se haya tomado pues lo que ahora no pueden esperar es el debate de la intimidad hay que hacer después de los años de las reformas legislativas ¿alguna otra otra pregunta más? ¿alguna otra opinión? bueno yo les agradezco como siempre su atención y bueno invitamos a la inauguración la próxima semana tiene que sumar los seguidores cuál es cuál es el desarrollo de todo este interés y también los invitamos a que si tienen interés en entrevistar alguna anuncios que existan o diferenciados nos daría muchas gracias para que incluso puedan escuchar cuáles los modelos exitosos en Colombia después de las conferencias podremos subir un espacio si alguno de ustedes tiene interés pues saben que lo ponemos a todos de esto y muchas gracias por el interés y gracias a todos y amables gracias